Soy doña Ruperta Navarro Gutiérrez y agradezco la ayuda que nos dieron porque pues con los calores que hacía y luego los aires pues con nuestra casa de lámina pues sí sufrían así. Primero pues ahora sí era bastante calor, llegaba al aire, los mecían las láminas, nosotros pensaban que los iba a tirar. Y ahorita que ya nos dieron la ayuda, ya tenemos la loza, ya es nuestra vida mucho más mejor. Pues ahora sí que es importante porque pues francamente nosotros no tenemos el dinero suficiente para hacer nuestras cosas que nos hacen falta. Pues les doy las gracias que nos dio la ayuda, pues acá mis vecinos, ahí mi sobrina también le dieron. Y esperemos a que pues lleguen más ayudas a la gente que de veras lo necesita como nosotros. Gracias. 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 Gracias.